buenos días a todo el mundo aquí estamos de nuevo en el control con la estimable compañía de laurel ella soy el fangor el no quien soy yo soy el fangor el dueño del canal y queríamos comentaros que en el anterior capítulo dijimos vale mira la tele está siendo muy difícil y en este capítulo hemos dicho vamos a hacer la tele pero vamos a hacer fuera de cámara porque así si la liamos nadie lo va a ver y el caso es que no sólo no lo hemos liado sino que hemos encontrado una cuevecita ridícula súper escondida en una esquina en la oscuridad en la que hay este gatete que veis en el menú así que ya tenemos el cuarto gato y no sólo eso sino que además hemos encontrado un osito de peluche que os pondremos la captura y tal hemos hecho una foto hemos encontrado el sitio peluche que él ha intentado dar de tiros y tirar cosas y explosivos y el osito de peluche no ha reventado me se ha mutado tenía unos cuantos unos cuantos agujeros de bala pero aparte de eso nada nada crítico venga coge al gatete que nos lo hemos ganado conserje con talento por delante asunto un encuentro inusual hoy ha ocurrido algo raro me dirigí a las cuevas inferiores para visitar a los id les llevaba un osito de peluche para ver qué harían con él cuando me encontré con un desconocido me llamó la atención su ademán imperturbable en un lugar tan extraño como este así que me puse a conversar con él como era extranjero se expresaba de una forma idiosincrática creo que es uno de esos inmigrantes finlandeses que últimamente llegan a la ciudad me extraña que la agencia ya haya implantado servicios de saneamiento aquí abajo supongo que la limpieza es una virtud y barrera arena es súper práctico me costó entender su nombre pero me parece un tipo interesante es sorprendente todo lo que sabe sobre este lugar que parece recorrer con inquietante facilidad reconozco que eso me irrita un poco yo creía que sería capaz de dominar todas las sendas y vericuetos del vientre de esta bestia antes que un conserje oiga el clasismo y sin embargo él se escabulló con suma facilidad y me dejó perdido en las cuevas rojas cuando intenté seguirle espero volver a encontrarme con él parece totalmente adaptado a este lugar y yo voy yo poco a poco lo voy consiguiendo quizá la próxima vez le presente a los id apuesto que les agradará su voz cantarina les trajo unos sitios de lucha a los id sobre el tema de los id he visto en otro gameplay que encontraban un texto y un audio cerca de donde nosotros encontramos otro que hablaba de los id que hablaba de mebel y adam que era una cosa que vimos en una grabación y dijimos quién es esta gente que creo que es puso nombre a los maniquíes grises estos que nos están atacando por eso tienen en los sitios de lucha los llamó ide y a uno lo llamó a mebel a otro lo llamaban y cosas por el estilo no recuerdo exactamente dónde lo encontró dan el enlace y luego nunca ponemos por uno que me acuerdo bueno este va a ser una cosa que nos hemos hecho también es nos hemos mirado una guía lo sentimos mucho habría sido más bonito que lo descubriéramos nosotros solos con nuestro increíble poder mutante de saber las cosas pero no entonces nos mira una guía y este va a ser el capítulo de cazar gatos vamos a ir a localizar todos los gatos y luego con todos los gatos mira los id es hay que están que están mirando a la tele pues sí que se quedan tontos mirando a la tele qué fuerte qué fuerte pero cuando hemos llegado hemos visto que había un ida mirando y esto será porque es una tele y no han visto una tele en su vida y es como un niño pequeño que él no tiene tele y le dejas delante la tele se vuelve roto para siempre o será porque es a ti o será porque es un objeto de poder con la imagen de a ti pues es una combinación de todo no te vas a encontrar de espaldas con alguno bueno pues esto que esto va a ser el capítulo de cazar todos los gatos y conseguiremos todos los gatos y con ellos desbloquearemos un premio que no sabemos cuál es porque no lo hemos mirado pero yo apuesto que es un kigurumi de gato ahora sí ahora sí jesse va a ir vestida turritas con un kigurumi de gato y esa es mi apuesta cuál es tu apuesta el kigurumi me gusta mucho así que no sé si quiero ahí arriba está la salida no sé si quiero arriesgarme a que no sea eso desafiando al destino o algo de vuelta en la celda menos mal pues vale un procedimiento cinta vhs el texto entiendo sí resulta imposible contener este objeto en proximidad con seres humanos el objeto va a ser enviado a de la casa memorial para impedir el acceso al mismo en el futuro se trata de una cinta de vídeo vhs siglas de vídeo home system gracias para los más jóvenes no os preocupéis es algo que ya no existe así que no os afecta el dispositivo de reproducción en el que se encontraba en el momento en que se manifestó su estado alterado no la expulsa la tele eso me pasa a mí una vez puso una vhs en una tele de hecho como ésta es mi tele igual cogiste tu tele y te dedicaste a tirarla por un montón de rocas y a darle de tiros no me interesaba tanto recuperar la lucha la cinta contiene una grabación de a ti entidad a 001 fregando el suelo y bailando presenciar este contenido provoca una incapacitación de movimientos habla el pensamiento que no cesa hasta que la pantalla del televisor deja de estar a la vista posible posible se calcula que este efecto tiene una duración indefinida aunque ningún sujeto ha estado sometido a este estado más de 21 horas al menos uno de los ides que es el que nos encontramos delante de la tele cuando encontramos la tele llevaba ahí más de 21 horas que ya tenía los ojillos los afectados sólo recuerdan haber escuchado una extraña música durante este estado de trance el contenido se repite en bucle constante incluso cuando el televisor no está conectado a una fuente de alimentación te acuerdas del vídeo de los niños que pulsaban y decía no está conectado pero se ha flotado así que creo que esa se refería más al televisor que nos hace flotar puede ser una combinación de los dos aunque el televisor y su contenido se contenga en una contenido se contenga en una celda cerrada sin ventanas se influencia en piel a los agentes que se encuentran en sus proximidades abrir dicha celda y entrar es por él por el magnetismo salvaje de a ti lo que tenéis que hacer es no permitir que la celda se abra sabéis hay un botón que es la celda se abre quita el botón me gusta mucho porque él quita el botón y ala ya hemos trabajado por hoy se va tres segundos después una gente no no es simplemente quitar el botón o sea sueldas eso para que no se pueda poner el botón o sea porque estaba porque esto se podía abrir porque se podía abrir que no se puede abrir lo soldáis todo y lo lanzáis al mar porque os lo queráis de hecho sí casi todos los objetos alterados los podría meter una celda roca negra y tirarlos al mar pero a los que puedes estudiar estudiarlos pero estos no es la entidad a 001 pero encontraron antes algo a o sea porque el bueno el nombre lo dio más bien puede que se refiera entidad con la que podemos interactuar más allá del director la entidad que aparece aquí aparece con nosotros no sólo en el plan astral pero me llama no tenemos entidad a 002 así que si aparece alguna otra entidad podríamos ver exactamente porque están haciendo una cosa u otra vale no recuerdo dónde estaba el texto ya pero esto mira hacia el otro lado de este cañón no estaba aquí sí justo ahí abajo estaba el otro gato no no pues al otro lado de este tubo eso es otra cosa roja es la zona de investigación no está detrás tuyo al otro lado de este tubo puede yo creo que hay que cruzar por uno de estos creo que sí vale esta mierda puñeta con este cubo puesto aquí el cubo era la pista hay 200.000 cubos por todo el mapa y de esto que tanto él como yo dijimos porque hay tanto cubo por todo el mapa pensamos bueno no sé serán todos unos desordenados sabes no pasa nada esta es la otra pista efectivamente efectivamente cuántos se necesitaban 88 hemos visto las pistas si hemos sabido interpretarlas y o entenderlas yo al menos siquiera darles un tipo de sentido no yo vi un bloque negro y dije pues se lo habrán dejado tirado porque honestamente la gente de este grupo se les puede llamar muchas cosas pero ordenados no y ya está y esa hay que sigue vivo ahí abajo pues pues vale no creo que pueda salir vale pues esto que ahora que los gis es no están para matarnos barra distraernos hay que conseguir ocho cubitos locos y ponerlos en la rejilla de poner cubitos locos y empezamos por aquí porque si no no se puede llegar hasta aquí vamos directamente al puente de la cueva y para que tengo cuatro puntos de habilidad voy a subirme y así lo gastamos que no se puede no se puede guardar eso y aquí cogemos uno ten cuidado no tirarte porque sé que hay otro cubito vale bueno eso nos ha guardado como forma de jugar a la petanca es un poco raro que eso nos ha guardado a pesar de que hemos cambiado de área y demás y no sé por qué la guía decía que se reiniciaba bueno tendría sus razones no saltes aquí a la que es ahí en frente ahí hay uno creo que lo habíamos roto ya en su momento no me acuerdo creo que sí es el camino o sea ah pues entonces sí que lo habíamos roto pero vamos a entrar en un momento no hay una espina vale y entonces en el otro ahí hay otro más y cuántos llevamos 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y deberían ser 8 sí y dónde está el octavo había uno aquí que yo comenté este cubo aquí parece que sirve para algo ¿verdad? no había uno dentro de una de las cuevas y en la donde estamos donde hemos encontrado el no está ahí arriba en esa ley no donde hemos encontrado el punto de control no o sí este este fue el que yo comenté donde había estado en persona claro es que yo lo vi y te prometo que pensé que era como una forma de decir que aquí se estaba metiendo el board con sus piecitas de board porque eso es roca del plano astral pero en ningún momento never ever ever pensé esto es para conseguir un gato no, yo tampoco para nada pero es verdad que en la cuadrícula había uno un cubo y era una pista ah, puño, pero hay un montón de piezas de gato sí vale, había que hacer una pirámide tiene que ser una pirámide en cualquier dirección no, pues solo puedes hacerlo en una claro, solo puede haber cuatro en uno y supongo que tiene que ser una pirámide porque la roca es la del board a ver ha salido ha salido o sea, ese cubo concreto tenía que estar bien colocado ¿el resto se movía la pata? no lo sé igual sí me gusta mucho el ruñito que haces gracias ¿cinco? ¿llevamos? cinco gatos cinco gatos cinco gatos otro otro estaba en el cubo dorado que a mí me escamó bastante que no lo usaremos para nada si es que tiene mérito porque en retrospectiva mientras íbamos viéndola aquí íbamos pensando ¡ay, hijos de puta! claro, esto lo vimos y nos extrañó pero lo ignoramos ¿ves? ese ha sido nuestro error deberíamos según viéramos una cosa un poquito rara que no entendemos deberíamos obsesionarnos fuertecito con ella ¿cómo se llegaba? estaba en... estaba en la hemorragia de la cueva pero en una parte de arriba, ¿no? en la hemorragia de la cueva ¿o no? no, estaba en la intersección inferior estaba, ¿no? en la intersección inferior estaba cuando bajamos había una zona que tiene como 80.000 millones de puntos de control que creo que no es esta no, vale, no claramente no esto es el ending no vea un momento viaje rápido había un montón de puntos de control pero eran solo para esta zona baja claro plataforma astral PE por ejemplo dale a ver ¿dónde está? eso en todo como sucede en el plano astral están todos apilados uno encima de otro eso es a lo que me estás refiriendo que había un sitio donde había muchos seguidos así que claramente es el plano astral pero creo que no es el... el... ¿cómo se llama esto? ¿qué ves? el bleeding del agua es ahí en esa que está ¿en esa? no, izquierda ese que tiene el suelo roto creo que es ahí no, en ese no porque en ese usamos los dos era bastante antes que estos porque en este usamos los dos aquí poco nos fuimos en las dos direcciones tuvimos que elegir entre una y otra creo sí y que quizás ahí ¿cuál estás pensando? ¿el del váter? sí vale creo que tenía un... es que yo estaba pensando en el otro del final que tenía un suelo rompible y al romper el suelo... ah, no, vale sí, ese sí que es ahí vale claro bueno, tarde bueno sabemos aquí es este es el del váter y está este cubo aquí y lo que tiene de magia es que vimos el váter lo vimos y dijimos lo que no pensamos es si cojo el cubo y apunto al váter hay algo que se puede hacer ahí y como podéis ver ha desaparecido yes porque así son en este juego unos desgraciados entonces vamos a seguir ahí termina este paso de este gato yes y más tarde encontraremos otra cosa que hacer ahí vamos a estar llegando mucho y más tarde todo está previsto ay, no, no era este era justo el final el último, ¿no? sí en este también el suelo pero no era y no sé desde qué torre astral supongo que se debe llamar el último sí pero creo que me voy a matar si no te importa venga, mátate me voy a acercar a un punto de control porque ah, es verdad que no te matabas cabrones ah, bueno ¿dónde me he tirado? ¿desde dónde me he tirado? ¿desde ahí? no, desde no me he tirado había una vallita no sé ¿dónde me he resucitado? no lo sé habrá en el siguiente igual te tiraste supongo habrá visto oportuno ah, vale me voy a ver para decir que debe haber esto pero nada bueno, pues nada vamos a pie vamos a pie va a ser el capítulo de cortar, eh sí, sí o sea no recuerdo dónde están los ah, igual es aquí sí, sí, sí es ahí el otro punto de control está ahí arriba y te tiras sí, sí, sí vale, vale vale siguiente gato sí lo mejor es venir desde ese punto de control de ahí arriba pero que no les estamos haciendo la guía les estamos haciendo cómo descubrir el kigurú ahí está ahí está y hay un cubo dorado aquí escondido porque son así de cabrones así de cabrones son y hay que ponerlo no sé ¿qué es lo que? hay que salir de arriba no desde arriba, desde arriba desde arriba desde arriba me va a rebotar madre mía madre mía no hace falta romper nada sí, tienes que romperlo creo ah, pues no ups uy, que justo me ha ido ¿a dónde ha aparecido este? ¿a dónde ha aparecido este gato? esa es buena pregunta me recuerdo que había que hacer eso pero no me acuerdo de dónde aparecía creo que en algún tubo de por aquí alrededor pero no tengo ni muy claro puedes mirar por favor puedo ah, no, ahí, ahí, ahí ahí está ahí está ¿a aparecía bien? no aquí está mueve la patilla es rosita es muy riquiño es muy gracioso vale, pues nos queda el del baño llevamos cinco gracias porque llevamos el de la ducha el de la pared el de el abismo el del gis en el ascensor este de ahora llevamos cinco vale y ahora vamos a hacer el del váter que serán seis el váter está en el departamento derrumbado sí bueno, no se salía aquí igual igual sí que era aquí sí, aquí está cierto, cierto creo que había un punto más cerca pues ahí hay un cubo ¿y por qué hay un cubo ahora que antes no había? ah, es una excelente pregunta porque los váteres comunican eso es un es un señor astral bueno un señor astral y un gatete azul ay, como qué gracioso ehm me siento atacado no, ya te puedes sentir atacado ehm pues ahora ¿dónde están los otros gatetes? de acuerdo nada mismo no me acuerdo pero antes quería ir a visitar a los que ya tenemos sí, encontramos ahí está ¿no? ¿o no? no ¿me han caído? no, creo que era literalmente hacia el otro lado ¿me era más bajo? no pero no podemos subir o sea, la guía sabía que bajaba de un sitio y bajaba a otro no lo sé vete al más bajo igual aparecen cuando te acerques igual hacen pop, 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 pop que aparecen sí pues falta uno solo falta uno más ah, porque uno ya debe estar en el para indicarte que es donde tienen que ir ¿perdona? supongo que se abre pero faltará algo tres cuatro si igual se abren cinco seis siete y uno no se abre necesitamos el octavo güerís son boniquísimos mira, el doradito y el verde y el azul y el rosita son preciosos igual, nos falta el rojo nos falta un rojo no me acuerdo míralo lo miro yo porque tengo el móvil a mano o sea, en este DLC los puntos de control son ligeramente más confusos que en otros sitios yes bueno, que nadie me moleste que tengo cosas que hacer es verdad que por aquí estaba la cámara madre mía que no hemos metrado desde la cámara por eso un señor escogoñado en el suelo nada puede ser vale, hemos metrado muchísimo que no ha pasado tiempo ni nada vale coño que ha pasado que acabo de mantener a un explosivo ahora te lo has tirado, ¿tú? no los míos no no hacen eso hostia yes ¿cómo que yes? ¿cómo que yes? ¿cómo que yes? ¿por qué yes? no, no nada nada, nada, nada nada has intentado tranquilizarme con que era cosa mía para que sabías que iba a venir un bicho a matarme mira, yo no es por nada pero tú te tiras por los huecos haciendo a ver si voy a ser yo la única que no puede disfrutar ganando por saco al otro hostia la vengación que no ¿no qué? ¿te habrías algún tris? joder joder, ¿qué? la intensidad de la gente esta pues brutísima vale, ahora sí ahora sí ahora estamos donde todo pues con razón y mira que parecería que es el gato más fácil de encontrar pero con razón entre que está lejísimos del punto de control y que no parece fácil digamos que esto te lleve a ningún sitio se ve la la cornisa esta así que realmente sí, sí, ya digo podríamos abrir pero como vimos el creo que en este punto vimos el el clavo completo en una cajita vimos el clavo completo ya nos pareció que estábamos pues aquí, gurumi ¿te puedes colocar justo encima del clavo? una pregunta no, no no puedes para el invisible qué cabrito sí, sí, sí mala gente claramente oye, Emily no nos hagas mucho caso que estamos ocupados sí campamento no este no departamento de rumba departamento de rumba y volvemos y volvemos las vueltas estamos andando espera, espera el azul mira qué riquiño es el verde es muy verde en comparación o sea, al verde le dijeron tienes que ser verde y el verde se fue para allá con todo el verde dije ¡súper verde! ¡súper verde! no, 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 no espera, deja que se abran déjalo con calma están los gaticos aquí hay nueve gatos de hecho sí ocho que tienes que encontrar y el blanco que debe ser que es probablemente estaba aquí ya esperando qué susto me ha dado que estaba tardando mucho en abrirse ¡hostia, colega! es incluso mejor de lo que esperaba ¡oh, Dios mío! con razón estaba el gato guardando esto ninguna parte uno de los nuestros el logro o sea, es el logro de Juan uno de los nuestros es el director es el director gato estaba sentado en la silla del director y hay cajas hay cajas porque son gatos hay cajas con periódicos y pelotas no es un kigurumi pero son orejas de gato espera, espera que esos son justo los gatos que has rescatado en la puerta solo queda un gato que es el gato inicial ¡hostia! no están entrando y me están saludando a los The Greater Good esto ha sido buenísimo ha sido perfecto maravilloso me quedo a vivir con los míos descarado esperamos que os haya gustado el capítulo del gato madre mía pero no puede ser tan perfecto y que volváis la semana que viene a ver qué más hay que chorlaras hacemos espera, espera, espera espera chau 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 ¡Gracias!